El turismo de Morelia podía crecer hasta cuatro puntos porcentuales este verano y a finales del año. En 2013 creció entre dos y cuatro puntos porcentuales, dice el titular de turismo en Morelia, Enrique Rivera. Sí, desde luego estamos trabajando estrechamente con la Secretaría de Cultura, estamos por lanzar ya el programa de verano completo, con todos los eventos que habrá, conciertos, todas las actividades, exposiciones, y que seguramente en el transcurso de esta misma semana ya en esta suma de voluntades con la Secretaría de Cultura del Estado, con la Secretaría de Turismo del Estado, estaremos presentando para todos, primero para el primer turista de Morelia, que somos los morelianos, y luego para todos aquellos turistas que vengan del interior del Estado y otros estados, y de otros países a visitarnos durante el verano. En 2013 tuvo un crecimiento de aproximadamente cuatro puntos porcentuales con respecto al 2012, es decir, seguimos con una clara tendencia de crecimiento, quizás no espectacular, pero sí muy sostenido, este año yo estimo que podremos estar cerrando el año también con un crecimiento de entre el 2 y el 4%, lo cual quiere decir que vamos en el camino adecuado. Morelia ofrecerá en el verano diversos atractivos con motivo de las vacaciones. Desde luego toda la riqueza que tiene la ciudad con los museos que ya existen, haz el centro de tu domingo, el encendido de la catedral, en fin, hay muchas actividades que podemos ofrecer, y dentro de otras también estamos ofreciendo ya lo que son las rutas por las tenencias, el recorrido por las tenencias, con la ruta de la trucha y el mezcal, y la ruta de aventura. El gobernador Salvador Jara Guerrero tiene el compromiso de seguir impulsando el sector turístico, por lo que el 2014 será buen año. Y desde luego con el claro compromiso que ha manifestado el señor gobernador Salvador Jara Guerrero de seguir impulsando y apoyando el turismo en Michoacán y por ende en Morelia, yo creo que el 2014 será un buen año. Humberto Castillo, Noticias Nuestra Visión.